La coordinadora del proyecto, designada por la Alcaldía, confirmó que el propósito del Gobierno Municipal es buscar que los artesanos dispongan de un sitio cómodo y adecuado, que no afecte otras actividades y que facilite el acceso de los eventuales compradores. Para que nos unamos en un gran grupo de trabajo para organizar este evento tan especial y seguirle dando la trascendencia y la tradición que ha sido desde hace muchos años desarrollar la feria artesanal en la Semana Santa. Los pequeños comerciantes, por su parte, ya piensan en la organización del evento y al mismo tiempo en lo que sería el futuro de esta actividad en la ciudad. Tiene que ser un sitio donde no haya hacinamiento, donde las personas no se mojen, donde haya seguridad para los niños, para los compradores. Es básico, por eso las ferias en los barrios o en los sitios abiertos se vienen acabando, porque todo va cambiando, nosotros tenemos que cambiar. La Administración Municipal ya tiene una propuesta sobre el sitio que podría utilizarse para llevar a cabo este año la feria artesanal de Semana Santa. Es el que queda detrás de la concha acústica, es una calle que es poco transitada vehicularmente y que permite de una u otra manera, por su misma estructura, poder organizar el evento. Para esta semana se espera una nueva reunión para ultimar detalles sobre el sitio y la logística de la programación a desarrollar.